Hola, buenas tardes, comuníqueme con Damián, por favor. Bueno, por Damián no se encuentra, ¿no? ¿Quién lo llama? Dígale que aquí el existente de Sisto es en contacto, en la oficina. Ah, para ir a buscar dinero. ¿Qué dinero que usted quiere que te está reclamando, por favor? Espérese, un momento, no hable así. El dinero es del esposito de interés. Pero el trabajo que se le hizo, ¿qué le gusta que está llamando a reclamar dinero, por Dios? Nosotros no cobramos un trabajo que hacemos aquí en la oficina. Pero ellos le cobraban también, le engañaron el en contacto. Y bueno, ¿y el dinero que recibió? ¿Fue por arte de magia? ¿Fue por el trabajo que nosotros hicimos? Pero no le llegó el depósito de directo al banco, le llegó, él tuvo que ir a buscar a la oficina, el cheque. Está llamando aquí con un descaro también, pillándole que 40 pesos de taxi. Bueno, él pagó dos veces la taxi allá y él pagó su depósito de directo al banco. Mira, doña, Damián es muy irresponsable, para estar poniendo aquí... Pero usted no es responsable todavía, que cobraba el depósito de directo al banco. Que se lo robaron, vamos a poner. No te apuren, no te apuren. Que yo voy a pegar para decirlo. Dame tu nombre, dame tu nombre. Es una vieja que está ahí hablando, yo no sé... Oye, pero tú eres fresco. Yo voy con la policía a ver si tú no vas a tener que devolver el dinero, pues, de depósito de directo. Te vamos a demandar, polencio ladrones. Esta vieja es bien vagabunda, oiga lo que está pasando en la mano. No es vagabunda usted, güey, fresco. A ver, tú usted crees que yo me voy a nojar porque tú me digas vieja, buen asqueroso. No, pero lo que siento fue que me dijo que usted llamó hace cinco días aquí reclamando de que una porquería de dinero. Pero fue a Damián que se le hizo el trabajo, oiga, no fue a usted, no se mete lo que no le importa. Era mi esposo, yo tengo derecho a reclamar lo de él. Y él no tiene suficientes pantalones para defenderse. Él tiene tu jeje, si tiene pantaloncillo o no, yo tengo tantos. Ponme a Cito, ponme a Cito, ponme a Cito y no habla así. No, que es que Cito no está aquí porque me dijo que usted llamó. Esa misma que tú te la estás diciendo porque Cito no está ahí, pero no te apures que Cito viene. No te apures. Espere, 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 espere. Cito. Sí, no te apures que yo apanecito. Sí, Cito. Sí. Ella dijo que Cito viene, no ha escrito que viene. Ay. Cito. Sí, no te apures que yo apanecito. Sí, Cito. Sí. ¿Cómo está ahí? Josefina, llama a Cito ahí, que está la vieja aquí, la esposa de Damián, que llamó a Blanco. Cállese, cállese, no me importa, me diga vieja, en dándome mi dinero, no importa. Que llamó aquí, está reclamando de que los ciento y pico que se le cobraron al estúpido del cobre, porque yo no sé nombrecito de un diablo ese. Ay, ¿sí eres tú qué? Bueno, atero. Sí, entonces agarró. Aqueroso. Pues díelo que tú quieras, tiene que mover el dinero para acá, porque no pusiera el depósito directo a banco. Sí, ¿cuál es el nombre? Ay, mene, dame ese nombre. Mire, mire, oígame, Cito me dijo a mí que no quiere hablar con usted. Cito a una persona muy pacífica. Ya pude, los dos hijos míos van para allá conmigo, ahora. No te apures, dame tu nombre. Oye, vamos a llamar a María Cargo Express para que también le cancelen los envíos a usted. Ay, gran cosa, ¿por qué usted cree que no me da una sola agencia de envío que hay? No es gratis que ella me la lleva, no es gratis. Muy sucio. Dame tu nombre. Ese es el asistente de Cito. Por allá ahora, no te apures. Doña, ¿por qué usted me cerró el teléfono? Le estoy explicando la situación porque nosotros no queremos que usted esté llamando aquí. ¿Pero usted no me escucha? Yo te estoy escuchando, habla. ¿Usted no quiere entender la situación de nosotros? Nosotros no queremos que usted venga a la oficina, no venga a la oficina, que nosotros no queremos discutir con usted. No, voy para allá, no te apures, que yo voy a hablar con Cito, que yo conozco a Cito. Yo voy a ver para qué Cito tiene un animal así en la oficina. Mire, me voy a traer que es la oficina para decirle dos o tres palabras a usted, porque ya, espérate. Oiga, lo que le voy a decir una cosa. Venga aquí a la oficina y dígame lo que usted me quiere decir. A mí me da un... ¿Ok? Yo aquí soy sucio. Y Damián es hombrecito de que la mujer reclamando que ve que llame Damián. Damián, que fue al que le llenamos la incontá. ¿Qué pasa? Que es menos f*** que Damián. Que Damián le pesa mucho el perro sucio. Vamos a trabajar, gracias a ti. ¡Ey, ese bañal! Usted no le ha venido para acá, pero era yo. Un perro así tenía que quedar en Santo Domingo. ¿Tú no trabajas? ¿De qué es que tú vives aquí, que no me ha vivido en la vaga, no? Llenando la incontá. Mira, ya tú me estás sofocando. ¿Oíste? A mi madre, por ejemplo, esto no tiene vergüenza, ¿eh? ¿Esto no tiene vergüenza o qué? Estoy haciendo mi trabajo. No llame a la oficina que está reclamando. ¡Este va a ser y te va a decir, mira, y vuelve, y vuelve a la menta, ¿eh? Mire, no venga para acá, que es una broma, el show de Luis Jiménez. Pero qué desgracias, diablo. ¿Para cómo tú supiste todo eso? Los hijos suyos, todos estos vagamundos, llamaron al show para que le hicieran esta broma a ustedes de que es de cumpleaños. Yo la tienda estaba bebiendo pastillas, ¿qué, amor, eh? Ay, 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 ay. Mira, mira, mándame suerte, porque ahora voy a ir para el médico. Ahora voy a ir para el médico. ¿Malo, cuál es el nazi? Sí, mándemelo. Y feliz cumpleaños, doña María. ¡Bechito! ¡Vale! 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 Gracias.